Yo soy nacido en Chico, nacido en la cota de un playo ¿Dónde está lo bueno que soy? ¿Dónde abunda el canado? Cantora, soy señora, y así sería mi destino Defiendo la tradición de nuestro norte argentino Ay, mi suerte, ay, mejor verte, ay, mejor verte Nadie me quiere, ¿qué voy a hacer? Paso la vida en padecer Dejaré de pretender Porque nadie me ha querido ni me ha de querer Por esos montes salgo a buscar Y solo encuentro el pajonal Dejaré de pretender Porque nadie me ha querido ni me ha de querer Deme una loca, quiero olvidar A quien yo quise y me pagó mal Dejaré de pretender Porque nadie me ha querido ni me ha de querer Dicen que el mundo es redondo Pero tiene cuatro cortes Recién he llegado, bid y tal Recién he llegado, bid y tal Tiene naciente y poniente Tiene sur y tiene norte Recién he llegado, bid y tal Recién he llegado, bid y tal Recién he llegado, bid y tal Si quisiera parecerme a esas piedras del río Recién he llegado, bid y tal Recién he llegado, bid y tal Tiradas en media playa sin sentir calor ni frío Recién he llegado, bid y tal Recién he llegado, bid y tal Aquí estoy porque he venido Porque he venido, aquí estoy Recién he llegado, bid y tal Recién he llegado, bid y tal Recién he llegado, bid y tal Si no les gusta mi modo Como he venido, me voy Recién he llegado, bid y tal Recién he llegado, bid y tal Recién he llegado, bid y tal Qué lindo para el verano Cuando los pastos maduran Recién he llegado, bid y tal Recién he llegado, bid y tal Recién he llegado, bid y tal Cuando dos se quieren mucho A la legua se saludan Recién he llegado, bid y tal 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 Viva, viva Catamarca Viva, viva Tucumán Viva la provincia en Salta Viva, viva el carnaval A la huella, huella, huella sin cesar Abran esa nueva, vuelvan a cerrar A mí me dicen el tonto Porque me quedo a jugar A mirar lo que me gusta Pero sin participar A la huella, huella, huella sin cesar Abran esa nueva, huella, huella sin cesar Abran esa nueva, vuelvan a cerrar Sentado en una barranca yo vi de un sapo con otro Uno estaba de levita, el otro con bota y potro A la huella, huella, huella sin cesar Abran esas ruedas, vuelvan a sedar Al oír los alaridos, el fin aún se enderezó Apagó todas las velas y el velorio se acabó A la huella, huella, huella sin cesar Abran esas ruedas, vuelvan a sedar Así es vidita y así es corazón Así es vidita y así es corazón Es cierto que la mordura conforme a la estimación Agüita, agüita, que clarita viene Agüita, agüita, que clarita viene Una sola palomita, como quiera se mantiene Una sola palomita, como quiera se mantiene Ha salido el sol y canta las flores Ha salido el sol y canta las flores Ya se viene el que nos pinta todo y todo el día en colores Ya se viene el que nos pinta todo y todo el día en colores Pobre paloma, como se ha venido Pobre paloma, como se ha venido Con sus alitas cortadas, desamparando su nido Con sus alitas cortadas, desamparando su nido Una cholita detrás de la peña Una cholita detrás de la peña Pega un suspiro amoroso y tiembla toda la tierra Llega un suspiro amoroso y tiembla toda la tierra Arriba, arriba, batí esa bandera Arriba, arriba, batí esa bandera Cómo sabías batirla cuando eras moza soltera Cómo sabías batirla cuando eras moza soltera Una vela se consume llorando estoy A fuerza de tanto arder Más bien me voy Así me consumo yo Llorando estoy Causa de un cruel padecer Más bien me voy Me voy Me voy Me huyo llorando estoy No hay yo lo que yo busco Más bien me voy Me voy Me voy Me huyo llorando estoy No hay yo lo que yo busco Más bien me voy A esta paloma blanca llorando estoy A esta paloma blanca llorando estoy Que canta sobre el peral Más bien me voy Más bien me voy Más bien me voy Yo quisiera preguntarle Más bien me voy Más bien me voy Más bien me voy Más bien me voy Ya me voy Ya me iré Cuando te hayes perdido Reciente al pesar por abandonar, por abandonar No quiero querer ni a usted mi bien Ni buscar prenda con dueño Es tiempo de perder sin consuelo, sin consuelo Como ciega mariposa alrededor de la vela Pobrecita, mi fortuna Pobrecita, mi fortuna No tiene suerte ninguna Pobrecita, mi fortuna Así está mi corazón Corazones, mirándote se consuela Pobrecita, mi fortuna No tiene suerte ninguna Pobrecita, mi fortuna Pobrecita, mi fortuna Pobrecita, mi fortuna Me has olvidado, flor de alelí Me dan noticias que otro se adueñó Me dan noticias que otro se adueñó Ya no hay ni sombras de aquel jardín Que el mal destino supo destruir Me dan noticias que otro se adueñó Me dan noticias que otro se adueñó Blanco me parió mi madre De vicio me has de aborrecer Blanco como el algodón Andando juntos, juntitos, hemos de amanecer De blanco me he vuelto negro De vicio me has de aborrecer Tanto servirlo al amor Andando juntos, juntitos, hemos de amanecer Ya se viene el carnaval De vicio me has de aborrecer Ya se viene el majadero Andando juntos, juntitos, hemos de amanecer A cansarme los caballos De vicio me has de aborrecer Y ensuciarme los peleros Andando juntos, juntitos, hemos de amanecer En una tarde serena Aunque vos me quieras ver Aquí me verás morir Ingrata en otro poder Por esta causa No he devolver La golondrina en el cielo Aunque vos me quieras ver Busca ni do Busca ni do Donde estar Ingrata en otro poder Por esta causa No he devolver Como un ave de buscar Como un ave de buscar Aunque vos me quieras ver Brazos donde descansar Ingrata en otro poder Ingrata en otro poder Por esta causa No he devolver Por esta causa Yo soy como el tigre viejo Me gusta en la carne tierna Empezando en el pechito Terminando entre las piernas Empezando en el pechito Terminando entre las piernas Empezando en el pechito Terminando entre las piernas Florcita y de cabra yuyo ¿Cuándo me estarás diciendo Lo que queda todo es tuyo? ¿Cuándo me estarás diciendo Lo que quieras todo es tuyo? Quisiera pasar el día Sin que me sienta la arena Al amor ponenle grillas Y al diablo echan de cadena Al amor ponenle grillas Y al diablo echan de cadena Ya se me ha ido la tarde Me causa un sentir Aquí me iré amanecer Se me hace que ya no te acuerdas de mí Solo mi corazón sabe Me causa un sentir Lo que es un gran padecer Se me hace que ya no te acuerdas de mí Paloma de toronjil Se me hace que ya no te acuerdas de mí Paloma de toronjil Se me hace que ya no te acuerdas de mí Me adentraría Me adentraría Tu pecho Me adentraría Me adentraría Me causa un sentir Pa' no volver a salir Se me hace que ya no te acuerdas de mí Gracias por ver el video.